Con su proyecto capacitan y le dan trabajo a personas que viven en la calle, sobre todo les dan esperanza. Víctor Silva nos cuenta cómo esta iniciativa da una nueva oportunidad a quienes creían que lo habían perdido todo. Una segunda oportunidad para emprender un nuevo camino. Es lo que buscaba Isaías cuando dormía en las banquetas en la Ciudad de México. Pensó que todas las puertas se la habían cerrado, hasta que una sí se abrió. Hola Isaías, ¿cómo están? Vengo por revistas. Mi Valedor es la primera revista callejera en México que ayuda a personas en situación de calle. Cuatro, seis, ocho, diez, de cómplice. Cada ejemplar es editado por jóvenes voluntarios, después vendido en 25 centavos de dólar a los valedores, para que ellos la ofrezcan por las calles al precio de un dólar. Nos hacemos valeros, la gente mismo, ya mucha gente nos conoce así, por valedores. Donde quieran que nos inventen, hola, valedor. Y pues, ah, no te lo dan con todo esto, ¿no? El proyecto se hizo realidad gracias a la iniciativa de María y otros jóvenes que capacitan y emplean a personas de este sector de la población con la finalidad de reinsertarlos en la sociedad. Un valedor es alguien que te apoya, que un valedor es tu cuate, el que nunca te va a fallar, el que siempre va a estar ahí por ti, para ti, y también es tu protector. En la Ciudad de México, casi 7 mil personas viven en situación de calle. Yo estoy en situación de calle. Hasta hace unos meses, esta calzada era hogar de Isaías Pérez. Aquí andaba todo sucio, pantalón todo roto, zapatos todos rotos, con el pelo así como si me hubiera estallado una cosa, un boiler. Isaías regresó a su antigua morada, pero a vender la revista. Pertenezco a la revista, mi valedor. ¿Qué le permitió valorarse a sí mismo y dejar los vicios de la calle? En México, Víctor Silva.